Nos reunimos porque somos diferentes y queremos aprender a empatizar, enseñar o explicar las situaciones de los demás y las nuestras. Nosotros tocamos el tema de los celos porque es un tema que nos llamó mucho más la atención, porque es como lo que más pasa. Si bien es un sentimiento, como habían dicho el foro anterior, pero consideramos que está bien expresar nuestros sentimientos, pero una relación es a base de confianza y comunicación, que sería lo principal. En el mundo actual se siguen estereotipos que comentan una asimetría disfuncional en las relaciones. La mujer hoy en día es como muy sexualizada también. Una chica que se vincula con varios chicos de nuestras sociedades mal visto, mientras que el varón lo considera ganador. Que en las redes sociales hay muchos estereotipos, por ejemplo, que las mujeres tienen que ser flacas y altas, pero no es así. Cada persona es diferente y todos tienen algo en especial. Y nosotros creemos que la violencia no está relacionada con el sexo biológico, sino en la sociedad y la crianza que recibió la persona. Que los hombres no son violentos por naturaleza, sino que también puede ser causado por el ámbito familiar en el que hayan crecido. Aprenden a ser violentos porque ven a alguien, a la familia o amigos y ellos repiten. Está mal ejercer cualquier tipo de violencia, ya sea física o mental, independientemente del género o de la edad. Creemos que la violencia psicológica es aún más peligrosa que la física. Maquillate, no te maquilles que te queda mal, te ponete esto, eso no te lo pongas porque pareces esto. Esa mollera es muy corta, querés que te griten en la calle, estás provocando o cosas así. Yo voy a dar consejos que sería que se deje, respetarse, darse tiempo como tu mente. Aprender a alejarte de lo que no te hace sentir bien, confiando en ti mismo y aprender a quererte, animarte a poner límites y decir que no. Amén. Amén.